En el marco de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, este grupo castrense prometió al presidente Andrés Manuel López Obrador actuar bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, el acompañamiento a su administración bajo los límites que establece la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos, haciendo valer nuestro compromiso hacia la patria, expresó durante su discurso el comandante de la Fuerza Aérea, Manuel de Jesús de Hernández González, luego de manifestarle su lealtad, respeto y subordinación al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. González Hernández destacó la participación de la Fuerza Aérea en la aplicación del Plan DNI y en reforestación, extinción de incendios y labor social. Previo al desayuno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordaron la historia de esta institución que el 10 de febrero de 1944 se consolidó oficialmente como la primera Fuerza Armada en la historia de México.